Música ¿Qué tal compas? Aquí nuevamente con los tutoriales En esta ocasión algo de lo más pedido Hoy les traigo la canción Porte Exuberante De Nathanielcano.com Oscar Maidon En esta ocasión mostraré el requinto Pero igual por mi canal ya están los acordes Y también adornos de esta canción Aquí abajo están los links Ya saben si este contenido es desagrado Dejen su like, comenten y compartan También no se olviden suscribirse a mi canal Y seguirme en mi cuenta de Instagram y TikTok Ahí tengo más contenido de guitarras Y bueno sin más, vamos con el tutorial Ok, vamos con el requinto de esta canción Iniciamos con esta parte Chequenlo Ok, es muy sencillo Lo que hacemos aquí es Tocar una vez esta posición Después aquí Ahora bajamos Ok, tenemos esto Ok, muy sencillo Cuando inician este adorno Dejamos un espacio Es decir Ok, pam Ok, pam Ok Rápidamente Después lo que hacemos es Colocamos esa posición una vez Deslizamos esa posición Ok, chequenlo Ahora rápidamente En esta posición una vez Y regresamos A esta posición Ok Sencillito Ahora Lo que hacemos es colocar nuestra posición Nuevamente Pero aquí Vamos a tocar Cuarta Tercera Cuarta Ok Después avanzamos esa posición Ok Y aquí tocamos Cuarta Tercera Ok Cuarta Tercera Cuarta Cuarta Tercera Ok Chequenlo Rápidamente Al terminar Regresamos a esa posición una vez Ok Después una vez esta posición Una vez más Después Atrás Una vez Una vez más Y deslizamos A esa posición Ok Y tenemos todo esto Ok Rápidamente al terminar Nos colocamos esta posición Y nuevamente Cuarta Tercera Cuarta Ahora avanzamos a posición Cuarta Tercera Ok Después Atrás una vez Atrás una vez Una vez más Después atrás Una vez Y la segunda Tocamos Y deslizamos esa posición Ok Chequenlo Ok Y tenemos todo esto Chequenlo Ok Ok Después vamos con la parte De las cuerdas agudas Para entrar a esta parte Antes Hacemos un adorno Que es más o menos Así Sencillito Ok Tocamos la cuarta Cuerda al aire Después En esta posición Avanzamos En esta posición Después Tercera al aire Y finalizamos aquí También Este adorno Lo pueden hacer Aquí Chequenlo Lo que hicimos Al inicio Rápidamente Al terminar Nos colocamos Esta posición Tocamos una vez Deslizamos A esta posición Ok Sencillito Ahora En esta posición Tocamos dos veces Y después Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La número ocho Tocamos Y deslizamos A esta posición Ok Después En esta posición Tocamos una vez Regresamos A esta posición Una vez Y después Una vez más Pero deslizamos A esta posición Ok Chequenlo completo Ok Rápidamente Avanzamos A esta posición Y tocamos Segunda Primera Segunda Ok Cuarta número dos Uno Y dos Ok Después Avanzamos A esta posición Tocamos Segunda Primera Ok Después Una vez aquí Regresamos A esta posición Una vez Una vez más Ahora En esta posición Tocamos Una vez Una vez más Pero deslizamos A esta posición Ok Y tenemos Todo esto Chequenlo Ok 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 Ahora Después Avanzamos A esta posición Y lo mismo Segunda Primera Segunda Ahora Adelante Segunda Primera Después Una vez A esta posición Ahora Dos Aquí Regresamos a posición Tocamos dos Una Y la segunda Deslizamos Esa posición Ok Y tenemos Todo esto Al finalizar Lo que hacemos En esta parte Simplemente Es Rasgueo Hacia arriba Y hacia abajo Ok Sencillito Chequenlo Completo Ok Ahora viene La parte Más complicada Del requinto Aquí Hacemos un adorno Para entrar A mi menor Ok Este adorno Lo pueden hacer De varias maneras En esta ocasión Les voy a mostrar Dos formas de hacerlo Las que ustedes Más el facilite Así hagan Ok Entonces La primera Sería más o menos así Iniciamos en esta posición Tocando un triplete Ok Que viene siendo Abajo Arriba Abajo Ok Abajo Arriba Abajo Pero rápido Ok Después lo que hacemos Es Tocar esta posición Una vez Ok Ahora Avanzamos Esta posición Con el mañique Ok Regresamos Regresamos Esta posición Y tenemos Esto Cumplete Atrás Ahora Bajamos Esta posición Subimos Aquí con el mañique Ahora Bajamos Esta posición Y subimos Ok Chequenlo lento Otra forma de hacer este horno Es la siguiente Chequenlo Ok Que es lo que hacemos aquí Primero Nos colocamos esta posición Y nuevamente Tocamos un triplete Ok Que es Abajo Arriba Abajo Pero rápido Ok Después En esta posición Una vez Ok Bajamos esta posición Subimos Bajamos esta posición Atrás Ahora en esta posición Y después subimos Ok Lento Ok Y bueno Ojalá que este tutorial Haya sido deshorrado Si fue así Ya saben Dejen aquí su like Comenten Y compartan Y bueno sin más Nos vemos en el próximo video Saludos Adiós